Música Donde el lindomito inca prefiriendo morir, dejo a su raza la gran herencia de su valor. Donde el lindomito inca prefiriendo morir, dejo a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas sierras, grisueñas playas, es mi Perú. Fertiles tierras, cumbres de vagas, ríos quebradas, es mi Perú. Música Música Rompe cadenas aunque a la muerte me ha llegado, entonces poniendo alma, mente y corazón. Rompe cadenas aunque a la muerte me ha llegado. Música 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 Trabajemos noche y día para un Perú mejor Arriba Perú, mi nuevo Perú 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 Y yo me vuelvo de amor por ti Y me miraste de nada Y yo me vuelvo de amor por ti Juntito al lago a Cachina Una mañana te vi Juntito al lago a Cachina Una mañana te vi Y me miraste de mala gana Y yo me vuelvo de amor por ti Y me miraste de mala gana Y yo me vuelvo de amor por ti ¿Cómo quieres que te quiera Si me sigues engañando ¿Cómo quieres que te adore Si tu amor no es el primero? Y me miraste de mala gana Y yo me vuelvo de amor por ti Y me miraste de mala gana Y yo me vuelvo de amor por ti A la Cachina que yo te adoro A la Cachina que yo te quiero A la Cachina que yo te adoro A la Cachina que yo te quiero A la Cachina que yo te adoro A la Cachina que yo te adoro A la Cachina que yo te adoro Con su negro crespo Esa infamante ley De amar a la Cachina que yo te adoro A la Cachina que yo te adoro Mi sangre en la Cachina que yo te adoro A la Cachina que yo te adoro Amar a la Cachina que yo te adoro No es distinta la Cachina que yo te adoro El corazón Señor porque los seres no son de igual Malo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No esperabas nada de la vida Eras triste, eras vieja, estaba sola Y una rosa marchita parecida Eras triste, eras vieja, estaba sola Y una rosa marchita parecida No esperabas nada de la vida Ayer tarde me he mirado en el espejo No he sentido por mi mal curiosidad Y el efecto al retratar mi cuerpo entero Me ha mostrado dolorosa realidad Ya estoy viejo, hay arrugas en mi frente Mis pupilas tienen un débil mirar Y mis labios temblorosos y arrugados Saboreando están los besos que ayer vieron y hoy lo dan Tuve amores y mujeres amorfías Fui mirado y halagado con afán Más aquella juventud que yo tenía Fue mi rosa y no la supe remediar Con los años huyeron mis privilegios Uno a uno mis idilios, mis judas Y hoy tan solo de ese apogeo me queda Bucos, retratos, pañuelos, cargas de amor y nada más Y hoy tan solo de ese apogeo me queda Y hoy tan solo de ese apogeo me queda Y hoy tan solo de ese apogeo me queda Tuve amores y mujeres amorfías Fui mirado y halagado con afán Más aquella juventud que yo tenía Fue muy loca y no la supe remediar Con los años huyeron mis privilegios Uno a uno mis idilios, mis judas Y hoy tan solo de ese apogeo me queda Bucos, retratos, pañuelos, cargas de amor y nada más Y hoy tan solo de ese apogeo me queda Bucos, retratos, pañuelos, cargas de amor y nada más Y hoy tan solo de ese apogeo me queda Bucos, retratos, pañuelos, cargas de amor y nada más